Vamos a hacer un ejercicio de probabilidad de un árbol de un suceso que repetimos tres veces. Por ejemplo, tirar un penalti. Yo soy muy bueno jugando al fútbol y meto el 80% de los penaltis que tiro. ¿A qué número corresponde ese porcentaje? 0,8. Tiro tres penaltis seguidos. Tiro tres penaltis seguidos. Y te piden la probabilidad A de acertar los tres. De meter dos goles. De meter un gol. Y de no meter goles. Entonces, yo lo primero que hago antes de calcular las probabilidades es hacer el árbol. El primer penalti que tiro. Está la probabilidad de meter y de no meter. La probabilidad de meter el gol es 0,8. Y de no meterlo, ¿cuál será? Muy bien. 0,2. 1 menos 0,8. Pues este es el primer lanzamiento. Primer lanzamiento. Luego, haya metido o no haya metido el primero, tiro otro. Entonces, la probabilidad de meterlo es 0,8. Y de fallarlo es 0,2. En los dos casos. Este es el segundo lanzamiento. Y luego, haya salido lo que haya salido en los dos. Tengo. Otra vez, de meterlo 0,8 y de no meterlo 0,2. De meterlo 0,8 y de no meterlo 0,2. De meterlo 0,8 y de no meterlo 0,2. Y de meterlo 0,8 y de no meterlo 0,2. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de meter los tres goles? Pues solo tengo que multiplicar las ramas, 0,8 por 0,8 por 0,8 De meter el primero, el segundo y no meter el tercero, P, P, no P sería 0,8 por 0,8 por 0,2 Meter primero, no meter segundo y meter tercero, 0,8, 0,2 por 0,8 De meter el primero y no meter los otros dos, 0,8 por 0,2 por 0,2 De no meter el primero y meter los otros dos, no P, P, P sería 0,2 por 0,8 por 0,8 De no meter el primero y meter el segundo y no meter el tercero, 0,2 por 0,8 por 0,2 De no meter los dos primeros y meter el tercero, no P, no P, P sería 0,2 por 0,2 por 0,8 De no meter ninguno, no meter el primero ni el segundo ni el tercero, 0,2 por 0,2 por 0,2 Me cojo la calculadora y digo 0,8 al cubo, 0,512 0,8 por 0,8 por 0,8 por 0,2 por 0,8 0,8 por 0,8 por 0,2 por 0,8 0,128 0,8 por 0,2 por 0,2 0,032 Este es igual que este 0,128 Este es 0,132 0,32, perdón 0,032 Y por último 0,2 Al cubo que es 0,008 Aquí están todos los casos posibles ¿Vale? La suma de todas estas probabilidades tiene que ser 1 Voy a probar 0,512 Más 0,128 Más 0,128 Más 0,032 Más 0,128 0,032 Más 0,032 Más 0,008 No me sale 28 por 3 Más 0,1 Más 0,1 Más 0,1 ¿Vale? Tiene que dar 1 Y ahora ¿Cuál es la probabilidad de acertar los 3 goles? Pues de acertar los 3 Penaltis es esta Aquí meto los 3 Es 0,512 ¿Cuál es la probabilidad de acertar 2? Pues aquí acierto 2 Aquí acierto 2 Aquí acierto 2 Y ya está Fíjate que es 0,128 Por 3 Que es 0,384 De meter un gol De meter un gol sería Aquí meto 1 Y fallo 2 Aquí y aquí Sería 0,032 Por 3 0,096 Y de no meter ninguno es 0,008 Entonces ¿Para qué me sirve esto? Para apostar ¿Tú qué apostarías? Yo apostaría que mete los 3 Porque la probabilidad es un poco mayor que la mitad Yo apostaría que mete los 3 ¿Para qué me sirve esto? 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 ¿Para qué me sirve esto?